¡No vení, no muebles! ¡Qué viene Boston, 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 Boston! ¡Gol Agustín, 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 Agustín Rodríguez! ¡Gol! Pelota larga por derecha, apareció el número 38, ganando la cueñada. Definió Razo ante la salida de Buruciaga contra el palo. Agustín Rodríguez, el número 38, hace amanecer. Y a los 4 con 38, el sastre. Le está ganando 1 a 0 a Montevideo, City, Torque, Agustín Rodríguez, el gol. Había arrancado mejor Torque, sin embargo, Boston River en la primera que tiene lo invoca. El equipo celeste en 4 minutos y medio, Agustín Rodríguez pica al vacío. Una gran devolución de Alexander Machado, control de pecho, no llega el cierre. Agustín Peña remata de pierna derecha, cruzado, se estira a Buruciaga, pero no llega. Y Boston River entonces, en la primera que tuvo en ataque, la mandó a guardar. Gana el sastre en Flores. ¡Gol, lazo, Bicol, Lolo! Acá el tiro libre para Boston River, está el segundo, está el segundo, está el segundo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Costa. ¡Gol! De Boston River, Leonardo Costa. Levantó el Pepe Alberti al segundo palo. Ingresó Pérez por ahí, la cabeció. Y tras una serie de rebotes, Leonardo Costa, ¿con qué? No sé. Pero la terminó empujando a la red de carambola de rebote. Vale uno, vale igual. Boston River, a los 23 minutos del primer tiempo, le está ganando 2 a 0 a Torque. Leonardo Costa, ¡gol! Jugada preparada. Alberti ya sabía que iban a ir varios al primer palo, pero que la pelota tenía que caer en el segundo poste. Donde iba a llegar Rodrigo Pérez, suelto, para cabecear de pique al piso. Y en definitiva, Guruseaga da el rebote. En definitiva, el que cabecea es Agustín Rodríguez en primera instancia. Pero también llegaba Rodrigo Pérez acompañándolo. El rebote de Guruseaga que sale hacia el medio. Y todos los hombres que habían ido al primer palo, quedaron prontos para empujarla. Fue Leonard Costa. Y en definitiva, Boston River, entonces, hace justicia con el trámite. Había tenido más chances. Hacía méritos para estar ganando por dos goles. Y lo consigue con este tanto de pelota quieta. Golazo. ¡Disco! ¡Gol! Y Criesen quiso encarar al medio. No pudo. De todas formas traba y le recupera a Alan. Y escapó con una pisadita. Y se metió al área nuevamente. Y está Alan, Alan, Alan. Hasta el fondo. ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Agustín Rodríguez! ¡Gol! ¡Agustín Rodríguez de Boston River! Que a esta altura le está dando un vinillo a Álvaro Torque. Gran jugada de Alan Rodríguez por izquierda. Cuando parecía que se diluía el peligro nuevamente. La pisó en caro y fue hasta el fondo. La más vieja del mundo. El pase rastrero hacia atrás para que alguno lo empuje sobre la línea. Agustín Rodríguez coloca al tercero. Boston River gana. Agusta y volea. Boston River 3. Torque 0. Agustín Rodríguez. Se adelantaba Torque, pero sin generar cosas en ataque importantes. Y Boston River estaba agazapado. A las hechos, sabiendo que ante cualquier recuperación de pelota iba a tener espacios. Los aprovecha primero Alexander Machado, que habilita bien a Alan Rodríguez. Se demora. Recupera el zaguero de Torque y la vuelve a perder ante la buena presión de Alan Rodríguez. Es chocobar el zaguero de Torque que comete el error. El centro al medio. Agustín Rodríguez la empuja después del gran pase y asistencia de Alan Rodríguez. 3 a 0 está ganando Boston River. Y créanme que justo y prácticamente es un golpe de knockout a un Torque absolutamente desnorteado. Golazo de Cololo. Se viene, se viene, se viene, se viene Torque. Guerrero, 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 Gol. Gol, Guerrero. Gol, de Torque, Sebastián Guerrero. Incursionó en el área el número 9. Se la llevó tras el recupero de Nicola. Y se fue metiendo, se fue metiendo. Con pelota dominada lo fusiló a Silva. Descuenta a Torque. Le pone algo de incertidumbre. El cierre de juego ahora. Boston River 3, Torque 1. Una linda combinación en ataque. Notable Palacio que se mete al medio. Asiste a Guerrero que controla y remata arriba. Nada que hacer para Silva. Descuenta a Torque que todavía tiene esperanza de empatar el juego. Pierde por dos tantos. Cuando restan 12 minutos más descuentos en Flores. Golazo de Cololo. Golah. Golazo de Cololo. Golazo de Cololo. Golazo de Cololo. Gracias.